Con nosotros ya de Guayaquil, la Ministra de Salud Jiménez Garzón, Ministra. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Bayron? Buenos días, gracias por la invitación. A usted, Ministra. Bueno, me gustaría que nos especifique un poco más esto de la cuarta dosis, si bien se había hablado, pero no se lo tenía ya como fijo, como nueva política de salud. ¿La cuarta dosis va a ser para toda la población o exclusivamente para los mayores de 50? Va a ser para toda la población, Bayron. Sin embargo, como nuestro plan es estratégico, empezamos siempre por las poblaciones más vulnerables. Al momento, nosotros ya estamos vacunando a las personas que tengan cinco meses de haber recibido su tercera dosis. Sobre todo aquellas personas que tienen 50 años de edad, que hayan recibido hace cinco meses su tercera dosis, y aquellas personas mayores de 12 años que tienen inmunosupresión moderada o severa. El personal sanitario o aquellos mayores de 18 años que recibieron Johnson & Johnson. Doctora, esto de la cuarta dosis evidentemente va a inmunizar mucho más, va a reforzar. Pero hasta el momento, ¿hemos superado el 90% de ecuatorianos o todavía no llegamos con las dos dosis? Al momento tenemos exactamente el 89% de los ciudadanos cubiertos con una sola dosis, y tenemos el 85.40% de los ciudadanos cubiertos ya con dos dosis. Tenemos 5.350.000 personas que han recibido su primer refuerzo, es decir, la tercera dosis. Pero ya muchos de ellos ya tienen cinco meses de haber recibido la tercera dosis. Entonces, nosotros siempre preocupados de que se mantenga una inmunidad adecuada para evitar un brote, hemos empezado ya la administración de la cuarta dosis de las personas que ya tienen cinco meses de haber recibido su tercera dosis. Ministra, ¿esto significa entonces que el próximo año vamos a seguir con el mismo plan de vacunación? ¿O ustedes van a ir evaluando de acuerdo al comportamiento del virus? Vamos a ir evaluando el comportamiento del virus, por supuesto, Bayron. Nosotros estamos haciendo una investigación de cero prevalencia en nuestro país, que la muestra será recolectada entre abril y mayo de este año, pero además estamos pendientes del desarrollo de nuevas vacunas. Las vacunas que existen al momento a disposición a nivel mundial tienen una duración, una inmunidad de aproximadamente cinco o seis meses, sin importar el tipo, ya sea AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, en otros países, Sinovac, tienen una duración aproximadamente entre cinco y seis meses. Mientras estas vacunas sean las que tenemos disponibles a nivel mundial, seguiremos vacunando cada cinco o seis meses. Sin embargo, estamos pendientes de las nuevas tecnologías de vacunas, como por ejemplo la que va a desarrollar Sinovac para poder controlar esta nueva variante Omicron, que será una vacuna estacional. Durará, esperamos, que un año. Entonces seguiremos vacunándonos cada año en contra de esta enfermedad. Y esto implica entonces esa alianza público-privada con Sinovac para tener aquí en Ecuador una planta, un laboratorio de producción de vacunas. Sí, no es una alianza público-privada, es una alianza estratégica en la cual Sinovac implementará su planta de producción. Nosotros estamos viendo cuál es la figura legal para que el Estado ecuatoriano tenga una participación en esa empresa, justamente en ese Estado legal en el que estamos al momento estudiando cuál sería la participación del Ecuador. Ministra, permíteme cambiar de tema. Usted había anunciado la semana pasada, ya se lo había escuchado, de la posibilidad de retirar el uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos. ¿De qué va a depender esa evaluación de las cifras, entiendo? Sí, las cifras son extremadamente buenas. Hasta el día 31 de marzo que tuvimos los reportes oficiales, pues tenemos 2.956 casos positivos en todo el país. De que ustedes recuerden, tuvimos como alrededor de 52.000 casos en la tercera semana epidemiológica. Tenemos 702 atenciones a nivel del país de casos que requirieron atención médica. La positividad viral es del 5%. Los niveles cada vez van más a la baja. Prácticamente ya no tenemos hospitalizaciones por casos COVID a nivel del sistema de salud, tanto público como privado. Las UCI se están descongestionando. Entonces, si nosotros continuamos con estos buenos indicadores epidemiológicos, podremos tomar una decisión de relajar un poco más las medidas de bioseguridad y posiblemente retirarnos en el mes de mayo el uso del tapabocas en lugares abiertos. ¿Su objetivo final es un país libre de COVID, el COVID-free que denomina? Bueno, sabemos que el COVID llegó para quedarse, Bayron. Es una enfermedad que se está volviendo endémica. Ya tenemos nosotros indicadores epidemiológicos que nos dicen que la enfermedad se está volviendo endémica. No vamos a poder librarnos. Es una enfermedad como, por ejemplo, la influenza que va a tener picos estacionales. Es decir, todo el año vamos a tener pocos casos de COVID, sobre todo aquellas personas que no se vacunen o que tengan inmunodepresión. Pero vamos a tener poquitos casos durante todo el año. Y en ciertas estaciones, a inicios de año o, por ejemplo, en el mes de julio, agosto, justo que coincide con los picos de influenza, pues probablemente también vamos a tener picos de COVID pequeños. Ya no vamos a tener brotes enormes como los que tuvimos los años pasados. Todo depende de cómo nosotros manejemos la pandemia, que se volverá una endemia ya, que sigamos vacunando a la población, que la gente que sobre todo es más vulnerable se cuide, que evite riesgos innecesarios, que sobre todo sabemos que la vacuna es el mejor escudo contra esta enfermedad. Entonces, si somos vulnerables y tenemos 50 años para arriba, no podemos dejar de cuidarnos. Tenemos que colocarnos las vacunas según los esquemas que nosotros como Ministerio de Salud Pública seguiremos comunicando a la población. Ministra, rápidamente, ¿esta posibilidad de que los pacientes del sistema público de salud vayan a cualquier farmacia y puedan retirar la receta que le ha dado el médico del Ministerio de Salud, ¿cuándo se va a implementar? Bueno, esperamos. Nosotros ya hemos iniciado todas las fases para poder convocar a las cadenas de farmacias. Estamos esperando ellas, tres de ellas ya han aplicado. Tenemos los sobres cerrados en el Ministerio de Salud Pública. Hoy día se reúne un comité calificador. Confiamos que todas ellas califiquen. Invitamos a las demás cadenas a que sigan aplicando. Y esperamos que una vez que están calificadas el sistema de implementación de interconexión digital entre el Ministerio de Salud Pública y también el IES con las cadenas de farmacias duran aproximadamente 15 días. Entonces, confiamos que a mediados de abril ya podamos nosotros tener el sistema implementado y que las personas, nuestros usuarios, puedan retirar directamente de las farmacias la medicación prescrita en consulta externa de los hospitales y unidades de salud públicas. Ministra, muchas gracias. Me ha dado muy buenas noticias. Muy gentil, como siempre. Como siempre, a usted muchas gracias por la invitación. Gracias. A la titular de la cartera de salud, la doctora Jimena Garzón.